¿Qué estás haciendo? Nada Uy Dios, apiádate de... ¿Qué? Hijo Tranquilo, yo lo conozco He peleado contra él y sé cómo es ¿Cómo es él? Pues no es de por aquí, le gusta matar a gente que no conoce ¿Y esa cinto? Lo bueno es de que le puedo cambiar el diseño del traje Vamos a buscar un amigo, está un poco lejos así que empaca tu tanga ¿Dónde estoy? ¿Y cómo llegué aquí? Niño, ¿de dónde saliste? Justo el hombre que estaba buscando Me cuentas el chisme después Legendarios, ¿dónde están? Date prisa, Zed Falta poco Seguro Un descansito nomás Nomás ¿Y tú qué? Malos recuerdos No Es una historia un poco tonta y ridícula que no pienso contar A menos de que te tenga demasiada confianza Así que tú eres el viejo inquisidor ¿Y tú quién eres? Yo soy K-Lomba ¿Qué querías que te pareciera con un gato? No fue gracioso Sí lo fue No fue gracioso ¡No! ¡Suscríbete al canal!